Recuérdame Corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que mis brazos están Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame Qué bonito canta ella No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mi corazón Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 O entreguérdame Recuérdame 잊 Thanks By